¡Duro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y sí que me van a ver por aquí, en esos hermosos lugares que ustedes tienen Por aquí, en el ruido, por allá voy, por allá hablamos Y los que me ven por allá, simplemente denme un abrazo De parte, cuando veo que hoy, que me van a ver como se quedó lo mismo allá Muchas gracias, los amo muchísimo Y abrazo Les voy a cuento tiempo para encontrar cuento tiempo A todos ustedes, una espantada increíble Una casa increíble que tengo aquí ustedes Mariel Gallardo, Mariel Gallardo, Mariel Gallardo, muchísimas Ya se le cuide Una, dos, tres Ya, ten Suena Muchas gracias, los amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!